Guadatv ha entrevistado al director ejecutivo del Club Deportivo Guadalajara, Hernán García, porque hay muchos temas a tratar de cara al próximo curso, desde la estructura del club a la plantilla, pasando por abonados y cantera. Empezando por lo deportivo, García subrayó la confianza total que tienen en Gonzalo Lónega de cara al próximo curso. Nosotros tenemos que cumplir el rol de directivo, como afición, siempre alguno, algún día no estamos contentos con un jugador o con el técnico. Pero Gonzalo es el entrenador de este proyecto y confiamos en él y no teníamos ningún tipo de duda. La afición no ve los entrenamientos o el día del partido cuando uno no asciende, no ve que Sergio Pérez en enero le pagaba al club para poder entrenar con los juveniles, no ve quizás la explosión de muchos jugadores como la de Adri Castro. No queremos perder la experiencia de él, él tuvo el club solamente cuatro meses y bueno, queremos ratificarlo porque estamos muy, pero muy, muy conformes con su trabajo. El resultado es otra situación, es una consecuencia que se va a dar y no siempre se da en el corto plazo. Por lo que respecta al plantel, el director ejecutivo apuntó que se está contactando con un alto número de jugadores sin cerrar la puerta a las renovaciones. Todo lo que digan puede ser verdad porque estamos viviendo para una plantilla de veintipocos jugadores, estamos contactando más de 110 jugadores, con lo cual es un trabajo que está haciendo Paco Gallardo, yo no estoy en condiciones de dar nombres, tampoco sería profesional de nuestra parte hacerlo, pero sí, en cuanto a los nombres, hay muchos nombres dando vuelta, yo tampoco los escucho todos porque estoy en otra función y sin duda que el plantel tiene un alto índice de renovación en lo posible, pero no siempre se va a poder dar, o sea, hay jugadores que nosotros quisiéramos renovar, pero por ahí por diferentes circunstancias, porque van a otra categoría o por cuestiones familiares, no podremos renovar. García también se congratuló de la buena acogida de las campañas de abonados, un desafío para la entidad y también un reconocimiento a los que han estado este curso. Básicamente teníamos el desafío de convocar a mayor cantidad de gente, que el dinero no sea un impedimento, y por otro lado hacerle un reconocimiento a los abonados que estuvieron este año, que van a adquirir sus abonos a menos del 50%, porque la verdad que han apostado por el club, y fueron nuestros únicos ingresos, que no llegaron al 10% del presupuesto que hemos tenido este año, pero el gesto lo teníamos que valorar, entonces la campaña de abonados está siendo un éxito, la renovación de los abonos es total, y bueno, ya hemos abierto a las nuevas personas que no eran abonadas este año para que se abonen. Precisamente el club quiere tener un detalle con sus aficionados de cara al estreno del documental sobre el ascenso a segunda. Queremos emitirlo el 26 de junio, que es la fecha del aniversario, estamos definiendo con el ayuntamiento el lugar, prácticamente está definido, y el horario, vamos a invitar a todos los que fueron partícipes de esa hazaña, al cuerpo técnico, a los jugadores, y también queremos, dependiendo del lugar, queremos tener un gesto con los abonados de Tribuna 1 y Tribuna 2, para invitarlos a la Ban Premier, que entrarán muy pocas personas, y la prensa. Por último, Hernán García se felicitó por los éxitos de Marchamalo y Hogar al Carreño, ya que el bien ajeno también es beneficioso para los morados. Yo creo que mejora las cosas, tenemos que estar contentos de lo que le pasa al deporte alrededor, es una lástima lo del Dínamo, quizás que también tiraba para arriba el fútbol femenino, pero no, no, creo que tanto la situación del Marchamalo, a quien felicitamos y al Hogar también, y lo hemos hecho en nuestras redes sociales, es bueno para la ciudad y para el club, tenemos que estar todos en las categorías más altas posibles, estamos contentos y no son competencias, somos complementarios, digamos. Existe la pasión, ahora va a haber clásico, no existiría un Barcelona-Real Madrid-Atlético Madrid sin el otro, creo que le hace bien a la competencia.